Música ¿Qué pasa gente? Ya estamos aquí de nuevo con un nuevo capítulo de 6 Mega Mutants Digital Devil Saga Voy a poner, ahora se ha puesto, menos mal El pulsoid, que no sé por qué lo tengo puesto en todos los streams Pero bueno, ya me acostumbré así que ya lo tengo que poner 100% Vamos a cambiar de mando porque este no es el que me va a pillar el emulador Y la intro, me puto encanta de este juego La intro, la canción de la intro, me encanta de este puto juego Pero... No, no, vamos a ver porque tenemos que... Es que me gusta esa parte, no sé por qué No, vamos a ver porque tenemos que darle rápidamente Este stream creo que va a ser corto Este capítulo de YouTube va a ser, creo que, bastante corto No me pilla ahora el mando por algún motivo Me cago en Dios, siempre me pasa al principio A ver si reconectándolo Bien, por fin, menos mal Vamos a cargar la partida Hace un tiempo que no juego Así que... Era la de abajo... Era la de abajo de Canteo Hace un tiempo que no juego Así que sé que lo dejamos justo... Creo antes de... En una intersección con tres puertas o algo así Y creo que estaba la puerta número 5 Que llevaba... O sea, en una puerta estaba la... Como la segunda, el mando de la Maribelesta Que no me acuerdo ya del nombre porque ha pasado un tiempo Y en la otra... Probablemente estaba el siguiente boss o lo que fuera Vamos a pasar por aquí porque creo que según el mapa no lo tengo abierto Ya no recuerdo, mierda X open Y le he pulsado X pero le mando la X box Estoy aquí, pollas No recuerdo prácticamente nada de cómo lo dejamos al final Bastante que me acuerdo porque ha pasado ya más de una semana y más de dos Así que vamos a... A investigar un poco así como me vayan viniendo las cosas El número 4 está escrito en la puerta La puerta está cerrada Ok, vale Yo creía que esto iba a estar abierto Pero aquí hay un botón que abrirá la puerta Vale, es un botón para la puerta ¿Activarlo? Sí Pues vaya, si me ponen el botón al lado de la puerta Aunque por otra parte la vida real sería lo suyo Esto no está investigado En el mapa me siguen saliendo zonas en plan... Sin investigar Con lo cual estaba lo cierto de que me había quedado como en una intersección Con varios hombres por los que ir y demás Y que no los había investigado porque tenía que cerrar el anterior stream Así que vamos a mirar todo esto Tengo una energía que flipas Estoy intentando no hacer ruido bajo la nariz Pero se me cae el puto moco Me cae un dios Vale, tenemos 4 enemigos Estos creo que los recuerdo más o menos Creo que eran débiles al hielo Al buffu de... ¿Cómo se llamaba? El prota de ser Así que... Pero no tengo más buffu todavía creo, ¿no? No, no lo tengo Aprendí otras habilidades Así que vamos a hacer por ejemplo buffu a este mismo Sí que eran débiles Lo que sé que había aprendido son Ataques de área de la hostia con los demás Había aprendido algo mejor que el madrass creo Con... Pero creo que no los llegué a equipar o algo Tengo que revisar bien las habilidades Porque yo juraría que aprendí Mejor es una habilidad de escenario mucho mejor que el madrass O creo que me mataron y la tengo que reaprender o algo así No tengo ni idea Pero aquí sí que lo tengo De hecho full breath ataca a todos Creo que es más que a todos aleatoriamente Porque no he atacado ni al primer ni al último Y tiene posibilidad de envenenar El segundo está asustado Así que vamos a hacerle buffu al primero Que no recibe daño del full breath Y ahora con madrass deberían morirse algunos Se mueren los dos del centro Y el de izquierda sé que está bastante debilitado Así que vamos a ir a atacarle ahora primero De hecho Como me vuelvo que va a ver el boss Se me había olvidado lo de la mecánica de comer y demás Para... A pillar... Más... Atma points, ¿era? O... Los puntos de... De karma eran... Hostia, no recuerdo Critical de... De hit Tengo... O como veis Llevo... Eso Igual dos semanas O dos semanas O un poquito más Sin... Sin darle a este Digital Devil Saga Así que lo tengo un poco Un poco bastante frío Un poco bastante frío Vamos a ir dándole Y vamos a ir recordando un poquito Ah, y lo he dicho Este stream va a ser cortito Quiero que los streams de... O sea, los vídeos de... De Digital Devil Saga Sean un poquito más cortos Para que sean más visibles Ya que al ser un RPG Es un poco... Para la gente que igual no conoce el juego O de hecho que sí lo conoce Y ya se lo sabe en memoria Quizás sea un poco más... Difícil de verlo Más largo Más aburrido y demás Si quedan las map points Los puntos de... Para aprender las habilidades del Karma Terminal Así que... Lo voy a intentar hacer un poquito más corto O quizá editarlos un poco más Pero... Aún así quiero que se vea todo Así que va a ser largo igualmente Porque es un punto RPG lo que hay A ver, a ver... ¿Qué pasa? Vale, ahora está bien el chat Me acaba de matar un 2 5,3k Hostias Por algún milagro que ganaba Me tocaba contra Cham Hostia, contra Cham Te daba yo 0% de oportunidades Ya, eh Cham es demasiado Pero un 5,3k Hostias También 0 oportunidades Pero... Yo que sé Igual cuela, eh Igual cuela A ver, vamos a hacer Binon Fang Por ejemplo Igual cuela No sé Contra un 5,3 Estaría muy... Sobre todo en macro game y tal Estaría imposible ganarle Pero yo que sé Igual Haces un build así medio extraño Y... Y se la cuela solo Los dos pajas envenenados Debería quedar en época habilidad Estos tenían como 100 y poco Si hago Foul Breeze Y afecta a los dos Debería... Debería caer 35,34 caen los dos Y si no con el veneno Supongo que se hubieran muerto A ver Vamos a pasar por ejemplo Por la puerta número 4 Ya que es la que tenemos al lado De hecho Voy primero a guardar la partida No hemos hecho prácticamente nada Pero así Si por lo que sea Me matan ahí un boss En la puerta número 4 Y me matan No tengo que volver a coger Los objetivos y demás Y toda esa mierda Así que... Binon Fang Por aquí O Fifth Friendship Para comérmelas a todos No están debilitados Al siguiente turno Ah... Embrenamos al de izquierda Una de... Mad Rush A ver si podemos matar al de izquierda O dejarlo muy debilitado De hecho matamos al de izquierda Ah... Con el Arguila Vamos a hacer Foul Breeze Si hay boss Detrás de la puerta No debería estar Gastando HPs con mis habilidades Mejora su magia Así que lo tenemos que matar Prácticamente ya Vamos a devorar lo normal A ver si está a rango Y de hecho Si que está a rango A ver si no le entra dolor Vale, perfecto Así que voy a ganar Bastantes puntos de... De Atma ahora Ahora bien Vamos a guardar Vamos a... Pasar por la puerta número 4 En la que yo creo que había un boss Y... Ah... Lo dejé justo, justo, justo En la puerta Entonces Si es que lo hay Y creo que también Teníamos aquí Acceso A la puerta número 5 Donde estaba La otra Decía que no me acuerdo Ahora mismo como se llama Así que no sé si Igual tendría que pasar Primero por la 5 Y luego por la 4 Ahí está la 5 De hecho Ah... Como acabamos de guardar Voy a pasar primero por la 5 Y luego por la 4 Por si acaso Esto supongo que sea el switch De la 5 Así que vamos a activarlo Y... Voy a pasar primero por la 5 Aparte porque es la primera puerta Que nos ponen de camino Porque sé que detrás de esta puerta Eh... Había uno de los... De los espíritus de Maribel De hecho Derrotamos a... A esta tía antes Perdóname Esta puerta Lleva la entrada Jinana está Justo detrás de la puerta Número 4 O sea que la Jinana esta No está detrás de la 5 Está detrás de la 4 Y esto lleva justo Ah, vale Esta ya sé que puerta es Lleva justo Desde la entrada de... Del principio del todo Cuando nos vamos a la derecha Del todo Es la puerta número 5 La que me encontraba Pues esto es una especie De atajo Hasta el principio Hasta el principio De todo el... De todo el coso Vamos a ir a... Por aquí Porque... Eh... Hay un karma Un terminal de karma grande Ah... Voy a recuperarme La vida con todos a full Voy a ver si me descargo algún... Algún mantra Ah... Vamos a guardar ahí Y vamos a ir a la puerta número 4 Donde está Jinana Que será... Previsiblemente un boss Será la prueba que tengo que... Que pasar antes de lo siguiente Ah... Estoy atacando un poco random Pero con ese vino en clue Le he metido tremendo one shot A... A uno de los empuys a estos Así que vamos a seguir Vale, buffo a ser Que no le va a quitar Absolutamente nada Vamos a hacer... Health thrust Tenía que haber hecho devorar Porque al de siempre Me lo comía de una Y aquí vamos a hacer Vinon Claw Y se muere Voy a actualizar el stream Porque no he confirmado Al principio del stream Si se me oía bien Y demás Así que no tenía De hecho ni el control Del stream puesto Si se me oía bien Y demás Vale, se me oía de puta madre Vale, seguimos subiendo Un poquito De hecho Heat sube de nivel Más uno en magia Agilidad y fuerza Y parece que Recuperar el MP Buah, vaya puta mierda Vale, lo malo es que Voy a gastar algo de maca Aquí en el karma terminal Grande Ah... Y de hecho Vale, estaba un poquito más atrás De hecho Justo en esa puerta Está el terminal grande Aquí vamos a hacer No creo que lo devore de una Así que vamos a hacer Bueno, de hecho Fifth friendship Nah, no te bro A nadie ni de coña Vamos a atacar Normal al de la derecha Y con argila Voy a atacar a... Es que se mueren de una Ah... Creo que Voy a pasar Voy a... Sí, voy a analizar O algo Y voy a intentar Comerme a los dos A la vez con Con ser A ver si A ver si cura esto Tiene 18 de vida Entonces le he quitado 20 y pico Así que igual Igual cuéreme Como a los dos Y como voy a terminar Al karma grande Ahora a curarme Si por lo que sea Le duele la tripa Pues se lo curo y ya está De hecho No tiene Con el... Con los últimos HP que me han quitado No me da para hacer Fifth friendship Y me cago en su puta madre Me voy a comer solo a uno Me voy a comer a este Uno para adentro Y el otro muerto Vale, vamos a... Oh, refuerzos No jodas Refuerzos Y estoy... Estoy bastante jodido Vamos a hacer Buffo al del centro Y voy a curar Con argila Ahora sin falta Mad gas He congelado al... Vale, y ahora está muerto Congelado y muerto Y he embarcado también Al de la izquierda de golpe Con argila Vamos a curar a Surf Y luego a Hit Que está utilizando También bastantes ataques De... Con gasto de MP Con Surf Vamos a atacar Normal yo creo Para no gastar Nada de HP Me envenena Hijo de puta Vale Con Surf Vamos a matar a esto ya Con... Debería curar a Hit Debería pasar y curar a Hit Para luego gastar menos maca En el terminal Se va a comer Surf veneno Pero bueno Vale, y vamos a atacar Y este se morirá Eso es, de golpe Aunque me como veneno Subimos un poquito más de Karma Unos poco más Atma Points Y a ver si sigo al Terminal de Karma Sin más combates Aquí está Hostia Acabo de ver como Pestañeaba la pantalla Funciona como en Pokémon Que te van dando Quitando daño por Por pasos Con el veneno Estaría todo guapo Vamos a Restaurar Que me va a costar Gracias a que he curado a Hit En el último turno Me va a costar solo uno a Hit Pero los demás Me va a costar un poquito Y quizá No voy a pillar ningún Bueno, sí Tenía que pillar con Hit Con Hit otro Karma Porque No me estaba aprendiendo nada Así que Vamos a Y también Acomodar las habilidades Porque creo que he aprendido Cosas nuevas A los 6.000 que tengo Los vamos a usar en Hit Aunque creo que En el último stream Me estaba planeando Ahorrar y demás Pero tampoco es plan De que esté Hit Aquí sin aprender nada Además que El siguiente nivel De Raxa Son 15.000 Creo que aprendió Maggi o algo así En plan Pero no hay puta idea Vale, esto lo aprendí Esto es lo que estoy aprendiendo ahora Creo Si, ¿no? Ah, no Vale, esto es lo que aprendió Surf Son las siguientes habilidades De caza Las voy a aprender con Con Hit también Y de hecho Vale, lo hemos dejado ahí En Demon Beast Vale, perfecto Perfecto Así que ahora sí que vamos a A guardar Y vamos a A ir a la puerta número 4 En la que nos espera Jinala Que De canteo Que es un puto boss Así que Vamos a ver Vamos a ver Porque me lo dejé bastante Bastante preparado por ahí Lo único que sé Es que la otra vez No caí en que la puerta número 5 Fuera dar al principio O sea, estaba abriendo La puerta número 5 Pero por el otro lado No por el lado que yo creía Así que De hecho debería comprar Con el maca que me sobra Para curar el dolor de estómago Porque si no, no No van a pillar Atma aumentado Cuando me como los enemigos Así que Creo que esto era Disseik Q-ray Q-na Un ally O sea Tengo 3 Vamos a comprar Como es muy común Vamos a comprar Que me pase Vamos a comprar 4 más Por ejemplo Que 600 maca Vale Es que Queriendo ahorrar Bastante Pero su puta madre Vamos a A ir preparados Que te va a dar por culo Vale Vamos a la puerta número 5 Que nos va a llevar A la puerta número 4 Que nos va a llevar A Jinana Que yo creo que va a ser un boss Así que Espero que no me No me están saliendo Ningún combate De la puerta O sea Del principio a la puerta número 5 No me va a salir ningún combate A ver si a la puerta número 4 Llego sin combates De hecho voy a grabar Justo antes de la puerta de Jinana También por si acaso Para no tener que hacer el ataque Todo el camino Todo el trato A estos No voy a gastar HP Antes del boss Así que Voy a hacer todo Habilidades magias Y demás Sagi Bufu y demás Y con Arguila vamos a atacar normal Este debería caer Eso es De 1 Y solo me han quitado 19 a hit Así que Vamos a hacer como antes De hecho Con lo poco que quito Con magia Se me había olvidado Que a self-blast Subí bastante el daño físico Debería estar atacando En vez de hacer magia Pero bueno Caen los dos Y ahí seguimos subiendo Con hit Un poco de demon beast Se me había olvidado Que tenía que acomodar Las habilidades de hit Porque creo que me aprendió Alguna cosa interesante Que con hit De hecho No sé para qué aprendí La La Esta de habilidades de fuego De nivel 2 Si se centra Yo creo que más en físico Pero bueno Vamos a mirar sus skills Y vamos a ver De hecho Era en Hace tiempo que no juego Pero creo que era en Set No en skills Aquí Set Hit Y tengo que mirar Aprendió Raven Slash Poison Dart Así que no aprendí Las habilidades de fuego Aprendí Lo siguiente De daño físico Vale Tengo que Poner estas Así que Poison Dart Hace daño a un enemigo Le pueden venerar Y quita 14 O sea Drena 14 de vida Creo que lo podemos poner Por Venom Cloud Que hace exactamente lo mismo Pero El Poison Dart Puede hacer multi-hit Por lo que pone Y Venom Cloud Es solo a un enemigo Así que Es lo mismo Con el mismo coste Lo único que Parece que el Poison Dart Es mejor Así que lo vamos a cambiar Por eso Raven Slash Light Damage Fish Panic Un enemigo Un enemigo Pero no era multi-hit esto Es solo un enemigo Yo creía que iba a ser La evolución del Mad Rush Que es un ataque También ligero físico Y random Que puede atacar a todos Esto solo ataca a un enemigo Pero puede causar pánico Puede que me venga bien Y teniendo en cuenta Que con hit No estoy usando Agui Para nada Y tampoco tiene muchos puntos En magia Sino que se centra más en físico Le voy a quitar Agui Y le voy a poner Aunque drena mucho Todas sus habilidades Le voy a poner Esas habilidades de físico Que voy a tener que estar Curando todo el rato Pero bueno Vale Y esto Son pasivas Creo Más 10% de vida Y Critical hit rate Doblado O sea El doble de critical Cojonudo Pero hay que setear Las pasivas también O las tengo sin O sea O aunque no le des set Se me activa en eso Vamos a probar Porque si tengo que setear Las pasivas Es una puta Y tengo que setear Las pasivas Estas son buenas Void fire Lo voy a dejar Porque si algún enemigo Ataca con fuego Debe tener un escudo automático De fuego Está bien Devorar también Para Aumentar el este Pero Debería quitar Health thrust Porque ya tenemos El poison dark Que además envenena Y son ambos Ataques a un solo enemigo De Además este hace multi hit Voy a quitar Health thrust Por esta pasiva De doble de critical Y la de life bonus También la voy a poner Porque hit Drena mucho HP Con sus habilidades Aparte del daño Que me puedan hacer Al personaje Yo solo a mi mismo Me estoy haciendo daño En cada turno Así que lo vamos a quitar Por Math thrust No Porque hace daño Random A toda la parte Y demás Rayman slash Y poison dark Son las cosas nuevas Creo que Le voy a quitar El devouring Le voy a quitar El devouring Porque Si ahora se viene Un boss Antes que Mejorar sus Sus mantras Prefiero Tener todo el daño Disponible por aquí Así que vamos a guardar Necesito Puto agua Estaría todo seco Vamos a guardar por aquí Y vamos a ir ya directamente Al boss No tenía mucho en la botella Pero bueno Al boss Al boss Bueno Al boss Al que yo creo que es el boss Que va a estar De puto canteo Que es un boss Puerta número 4 Se pueden escuchar Sonidos Del otro lado De la puerta Atravesar la puerta Si Y vamos a ver Que nos prepara Esta puerta Número 4 Han dicho que está Jinala Y tenemos una escena Vamos a verlo Nos hemos venido aquí A luchar contra vosotros No parece que se la suda Al colega Mi nombre es Bat O sea Murciélago Pero Bat Recuérdalo Lo grabaré en tu cadáver Hostia Voy a amenaza Me estaba muriendo Por un snack Dice el Hit El Hit Ya no ve personas Ya solo ve comida De esto si me acuerdo Dice Come on Ven aquí Me estaba muriendo Por un snack Se lo quiero comer El puto Hit Vale Y es un demonio feo Parece que En vez de pelear Contra Jinala Vamos a pelear Contra el esbirro Este suyo Que se llama Bat Murciélago Y se transforma en un murciélago Wow Me ha apretado la puta cabeza Vale Vamos a probar Con Vino Fang A ver si lo puedo envenenar No lo enveneno A Poison Dart Por si acaso Sigue colando el veneno Falla Vale Hace Raids A ver que hace esto Spiralets Parece que va a hacer Ataques de viento Puede ser Ataque en área Que quita más de 30 Cada uno Además 3 turnos seguidos Y se cubre ahora Hijo de puta Vale Si se ha cubierto Supongo que se habrá cubierto Con físico Será débil ahora Magia Vamos a hacer buff Nada Se cubre contra todo Igual si que va a ser Buena idea Intentar envenenarlo Nada Se cubre todo Estas alas Son buenas Para más que volar Solo intenta Golpearme ahora Si lo estoy intentando Pero no No funciona Otra Raids Se me vuelve a hacer El Maragi Bueno Voy jodido Contra el boss Este Voy jodido Contra el boss Este No le he quitado Prácticamente nada De daño Y ya todo mi equipo Está a punto De puto morir Y no sé por qué A Arguila nunca le toca Creo que está paralizada O algo Por su puta madre Raciones Solo me queda una Tenía como 20 y pico No había gastado Desde el principio del juego Y ahora Que estoy en un boss Solo me queda una Debí haber comprado O algo Vale pues nada Vamos a curar A Hit Si se está cubriendo Todo el rato Con las alas Debería Y la magia Solo le quita uno Y los ataques físicos Tampoco Aparte de analizar Para ver cuál es su debilidad Debería Yo que sé Que le entre el veneno Algo que no sea con Que no necesite Que le golpee O no tengo ni puta idea Necesite la información Del enemigo Normalmente el poison dart No está funcionando En ninguna de las veces Y a Arguila Por algún motivo Nunca le toca Será porque estoy Perdiendo el turno Y Vale se muere No no se muere Digo hostia Se muere ser Si me hace el ataque El ataque múltiple Pero no A Arguila nunca le va a tocar Y Arguila es la que cura De la parte O sea que estoy jodido Si no encuentro la forma de Igual era débil al fuego Y Vale ahora no está cubierto Si puedo hacer No tengo para Binonfang Es que no me queda vida No me queda vida Si pudiera asustarle O algo Hacerle perder el turno Para que Arguila pueda curar Voy a hacer health thrust Pero Y me voy a quedar Sin HP Por quitarle algo De vida más que nada Ahora si debería Entrarle el poison dart Supongo que cuando esté cubierto Simplemente No debo hacer Ningún ataque Que me diera en mi vida Ahora si que le toca Arguila Así que vamos a curar A Surf HP Thief Eso va a ser un drenaje Se está centrando En En Hit ahora O sea del Binonfang A ver si le cuela el veneno Parece que todavía no Poison dart No va a entrar el veneno Será Será inmunidad O no Con Arguila Debería curarse A sí misma Pero voy a curar Hit Y luego a sí misma HP Ahora ser Ok Mientras no se ponga En modo Super ultra defensivo Creo que está bien La cosa Voy a ver Si es débil al hielo No es débil al hielo De hecho Es bastante resistente Ah Entonces será débil al fuego Pero no tengo aquí equipado Así que estoy jodido Vamos a atacar A ver si entra en pánico Ravils last No creo que entre en pánico Porque es un boss Pero bueno Vale Vamos a curar A la propia Arguila Cuando esté en modo En modo cubriéndose Haré ataques físicos normales Sin entrenar HP Y ya está Vale Vamos a Vironfang A ver si cuela el veneno Que no va a colar Si no ha colado ya Si no ha colado ya No creo que cuela Ataque físico normal Ahora mismo Si que estoy pudiendo dañarle Vamos a curar a A Surf Mientras pueda Sigue drenando vida El colega Sigue drenando vida Ataque normal Drena vida Pero drena muy poco Así que puedo Puedo pasar por encima Con ataques normales Vamos a hacer Raven Slash Pero no creo que Ni de coña Vaya a entregarle pánico Al boss Y vamos a curar A Hit De hecho Creo que voy a estar Haciendo ataques normales Todo el rato Voy a estar haciendo Ataques normales Todo el rato Y luego voy a ir curando Y ya está Va a ir a Let's Eso va a dañar a todo Pero los tenía a todos 100% curados Y ahora guardia O sea que toca Ataques normales No gastar absolutamente Nada de mi vida Ni de mi HP Porque se va Se va a escudar todo Y los venenos No le entran Para cuando se ponen En esta fase Así que simplemente Nada Aquí y aguantar Voy a curar a Arguila 100% ahora En vez de hacer Vuelve a hacer guardia Ok Vale Vamos a atacar normal Da igual A Voidfire Por si acaso Por si acaso No se habla A por si acaso Hace Maragi otra vez Y a Arguila Mientras está El en guardia No le va a atacar Nunca Raku ¿Cuánto? Mejora su defensa Hijo de puta Va a ser un combate largo Entonces Necesito que Que deje la guardia En algún momento Es que Claro Como se cubre Pierdo dos hexágonos Cuando ataco con Debería pasar con surf Estoy gilipollas Si paso el turno Eso es Hago que le toque a Arguila Y así pueda curar Estoy gilipollas Estoy peleando mal aquí No es suficiente De golpearles Y sé que no lo voy a hacer Nada Para eso paso Y dejo que Arguila Vaya curando Mabufu O sea Puedo hacer todos los elementos ¿Me puedo escudar De todos los elementos? En plan Puedo hacer ¿Cómo se llama? Se lo quité de hecho No De hecho Sí que lo tengo Puedo hacer Voidize Y Voidfire En el mismo turno Y me cubriría de las dos Vamos a probar O bueno Casi mejor no Porque ya está en modo Para poder pegarle Así que Health Thrust 45 Casi quito más ya Con ataque normal Ataque normal Está débil Está débil Le ha subido la defensa O sea Se ha subido la defensa Antes Pero ya le queda poco Parece O no Es que Sí, sí, sí Le tiene que quedar poco Porque ya está con la animación Esta de Estoy débil Estoy medio jodido Y demás Vamos a curar a Surf Raven Slash Si le hubiera curado a Surf Estaría muerto Ataque normal Con Hit Ataque normal También Y con Arguila Vamos a curar A Hit Para otro Rage Spiral Let Tengo que curar Vale Se pone en guardia Vamos a pasar Y vamos a curar Todo el rato Con Arguila Aquí pasar Con Hit Con Hit Vamos a hacer Void Fire Porque puede hacer Maragi O Maragi O como se llame Y con Arguila Vamos a curar a Surf Vale Ya estamos Mientras siga Cubierto Vamos a seguir pasando Y pasando Vale A ver que hace ahora Maragi Pero yo estoy cubierto Eso es Muy bien Y ahora ya no está cubierto Era Así que ataque físico Otro físico por aquí Y vamos a curar a Arguila Con Ha fallado Mierda F Gira F Esa mierda Spiral Let Ahora sí que tengo que curar Arguila 100% Vale Y se cubre Así que vamos a pasar Y vamos a curar Pasar por aquí Pasar por aquí Y con Arguila Curarse A sí misma Si no puedo hacer nada En estas fases Lo único que puedo hacer Es conservar mis turnos Así que Vamos a dejarlo así Tal cual Vale Rage Debía haber hecho Void Fire Con Vale Pero no ha hecho fuego Así que Vuelve a mejorar Su defensa Como le deje mejorar Mucho su defensa Igual Igual tengo problemas Me voy a atacar con todos Incluido con Arguila No de eso se muere Perfecto Pero va a continuar De otro boss Va a continuar Con la Jinala Yo creo Ha subido un montón De experiencia Surf y Arguila Bueno todos Y suben de nivel Surf y Arguila Vamos a ver Que le subimos a Surf No sé cuál era mi plan En el anterior stream Pero creo que Dije que le iba a subir Un poco de suerte Vitalidad y demás Porque estaba un poco bajo Así que creo que voy a centrar Este nivel En dos en vitalidad Y uno en suerte O algo así Creo que la suerte Era para el porcentaje de Critical Ah vale Vamos a hacer una cosa Voy a dejarlo Voy a dejar Vitalidad en 10 Y luego subiré Todo en suerte En el próximo nivel O algo De hecho me sube uno En agilidad Y ya lo tenía 20 Así que puta madre Arguila Sube también magia Y agilidad Y vamos a ver Que pasa por aquí ahora Yo creo que Va a seguir este boss Jinala Y vamos a O se lo come Hit Pues el snack de Hit Parece que No me pares Esta es la nueva ley Debemos devorar A los que son más débiles Que nosotros Hit ¿Por qué no matas a Bat? De acuerdo con la nueva orden Tu aliado es correcto ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero No quiero No necesito Matar sin necesidad Tu nombre Dímelo Argila Bueno Ya la estoy llamando Argila Pues Argila Acepto la proposición De tu tribu Los Maribel Se le harían Con los Embryon No llegan a leerlo bien Jinala No puedes creerles Si tuviera más poder Soy la que está a cargo aquí Ve a atender tus heridas Te agradecemos Jinala Gracias Qué bonitas palabras Seguidme Parece que La muestra de piedad De Surf Ha hecho que Les ha convencido A estos De hecho tenía una teoría Que tenía que comentar En el último stream Y no lo hice Así que Si la recuerdo Lo haré después de esto Mostrar piedad Se ha servido Para forjar la alianza Para hacerse de aquí Parece que ha sido Clave Surf O sea Hit Ya no veo personas Lo vuelvo a repetir Ya no veo personas Solo veo comida Y casi nos enseñan Anahata Estamos en Anahata ahora Casi nos enseñan Como se lo come ahí Es la El torreón De los De los solidos De los solidos Ese es el porqué Los brutes Los brutos No pueden Puto matarlos Ah, no he leído eso Todo lo que tienes que hacer Es matar al jefe Mick the Slug Es muy cuidadoso Él nunca va Al terreno de batalla Eso no es bueno ¿Qué hacemos? Los de Maribel Crearán una distracción Mientras distraemos a los sólidos Colados Y matad a Mick Parece una trampa De los de Maribel Pero bueno Es en plan Nosotros nos quedamos fuera Haciendo una distracción Vosotros sois los que Arriesgáis el pellejo Y los matáis Y luego seguro que salimos de ahí Es en plan Vamos a matar a Surf Y así nos quedamos con cuatro territorios Que fue la La idea que yo dije Es en plan De hecho Me acabo de acordar un poco De eso que Quería comentarla otra vez Pero más o menos No al 100% Era en plan Esto es un mundo Acostumbrado a la guerra De hecho Su ley es Que estuvieran en guerra Entre ellos Para Así la tribu que gane Alcanzaría el Valhalla ¿No? El plan Que decidimos En Que por cierto Tengo que comprobar En alguna otra partida O algo A ver si Escogiendo otras acciones Otras O sea Otras opciones De las que nos dejaban En cuanto a la configuración Del plan y demás Da lugar a otros eventos O sea Que igual el juego Está súper rejugable Y demás Pero eso Yo escogí la opción De colaborar Aliarnos con los de Maribel Para Ganar A A los sólidos A los brutos A los bruts A los solids Que son los claves más grandes O sea Nos unimos con uno más pequeño Para ganar uno más grande Y así luego Traicionar al pequeño En este caso Son los de Maribel Y quedarnos con cuatro zonas Ya que nosotros poseemos dos Ahora bien Mi teoría era Que esto era un mundo Totalmente acostumbrado A la guerra Y supongo que hay engaño Y demás Entonces no creo que vaya a ser Tan fácil que confíen en nosotros Yo creo que Lo que va a pasar Más adelante Es que no va a colar La alianza Simplemente Habían Nos habían hecho creer Que estaban aliados con nosotros Para luego traicionarnos Cuando nosotros Eliminemos a su enemigo O sea Una vez eliminamos a los solids Que es el objetivo Que están en guerra color de Maribel Y demás Por eso nos aliamos con el débil Para así Matar al fuerte Seguro que nos traicionan ellos A nosotros Cuando nosotros Vamos a traicionarles a ellos Seguro que se ha entendido bien Porque lo he explicado bien Creo que necesitamos A ver Creo que necesitamos Hacerlo De la forma de Jinana O sea Que ellos Los de Maribel Hacen la La distracción Y nosotros nos colamos Y matamos a su líder Su líder Que Al que no pueden derrotar Porque nunca va Al Battlefield Al campo de batalla Y siempre Se queda detrás De sus muros Que me parecen Inexpulnables Para el resto De las tribus No me gusta Nada esto A mi tampoco La razón ¿Por qué debería Saberlo? ¿Por qué diablos debería saberlo? A mi tampoco me gusta Porque Es eso O sea En cuanto Nosotros Consigamos Derrotar a los sólidos Y demás Nos van a traicionar ellos A nosotros En vez de nosotros A ellos Como estaba planeado Y nosotros Estamos tomando más riesgo Porque ellos son solo La distracción Luego se van a retirar Y somos nosotros Los que nos vamos a colar Así que los de Maribel No son de fiar Aunque se hayan aliado Con nosotros No va a colar Nuestra tradición No van a traicionar ellos Antes Pero de canteo A mi no debería estar avisando Del hecho De que hemos unido fuerzas A los sólidos O sea La guardia de La defensa de los sólidos Estará concentrada En la entrada Ok Pues nada Vamos a continuar Para adelante Y creo que había Unas escaleras a la derecha Para subir Que debería Debería checar eso Antes de De subir por Por este lado Por si acaso Vamos a checar El otro camino Porque Ah no Vale Era cosa del muro Parecían Desde aquí Parecían unas escaleras Que subían Como que giraban La esquina Pero nada Hay que subir Simplemente por aquí Y ya está Debería mirar también A ver si hay un Que no creo Un karma terminal Por ahí por la izquierda Porque Me gustaría que me dejaran Guardar después del boss De la zona de Maribel Pero bueno Ah Han sido colocados Cañones Para repelear A los intrusos Ok Vamos a subir Por aquí Y probar Si hay algún Karma terminal Pequeño Aunque sea Y nos colamos En la base Parece que Tampoco tienen Tan buena defensa Si me he podido Colar así Es fácil Ah 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 La gente de Maribel Está atacando A A la puerta principal De la Ciudadela Ah O de la torre O Citadel Citadel Creo que era Torre Vale Citadel No sé Ah Parece que They seem to be About 500 Parecen 500 fuertes What Ah Pero si los de Maribel Era muy poco Como va a ser 500 Ahora de repente Ah No pueden rodearnos O atacarnos por detrás Eh Defendid la puerta principal Ok Ah Entendido Let's go Entendido Vamos Ah Nunca aprenden Nunca aprenden ¿Verdad? Vale Estos como no saben Que estamos aliados Con Que los de Maribel Están aliados Con los Embryon Que somos nosotros Ah Creen que Como los de Maribel Ya nos han explicado Que eran muy pocos Creen que No pueden rodearles Y que solo pueden Atacar la puerta principal Con lo cual Ah El plan de Jinana Era correcto Eh Que nosotros entramos Por el otro lado Igual no me fío Una puta mierda de Jinana Antes de que nosotros Le traicionemos Nos van a utilizar Para eliminar a su enemigo Ah Y luego nos van a traicionar Ellos a nosotros Antes de que podamos matar A A Maribel Así que F Esto pinta Bastante mal Y ahora me pregunto Es Quiero rejugar el juego Y eso que no Esto es el puto principio Solo para ver Si Distintas decisiones Afectan al juego De diferentes formas Por ejemplo Si hubiera decidido No aliarme Con los de Maribel Que hubiera pasado Ah Me intriga mucho Esa mierda Ah Parece un barracón La habitación está vacía Todos los soldados Se han salido Ok Entonces puedo pillar el objeto Un objeto extraño Yace en el suelo Tocarlo Sí Obtenido Velo oscuro Por dos O sea Dark veil por dos Cojónodo Vamos a mirar el resto De puertas A ver si algún Termina el karma Pequeño por aquí Para poder guardar La puta partida Porque ya hicimos El boss Ya hicimos la zona esa Y toca guardar Y toca cambiar de capítulo Así que Cuando encontremos El siguiente karma Se acabará El capítulo este Por ahí Blast por dos O sea Explosión o lo sé Blast Supongo Vale Tenemos Bombas de shock Por dos También Tengo que mirar Todos estos objetillos Porque creo que Hemos obtenido Bastantes consumibles En plan Arrojadizos Bastantes Teníamos molotovs Antes Bombas de shock Y no sé qué mierda más Me gusta dejarnos Cuadraditos del mapa Completado Por eso De hecho Ese movimiento es raro Vale Pasamos por aquí De momento Ningún terminal de karma Como me pongan Contra algún boss Estoy jodido Y por aquí No parece que vaya a haber Ninguno Pero hay un montón de puertas Así que vamos a investigar todo Más objetillos Aparece una Habitación de descanso O sea Una habitación Normal Ah De lingering remains O sea Los Joder Ah Creo que lo podría traducir Como los Restos O sea Como poco Que poco Poco A ver Lingering Así aprendo inglés Remains Constante O sea Lingering What the fuck Restos persistentes Vale Si Me cuadro más Que la mierda Que había dicho Los restos persistentes De la presencia De alguien Pueden ser sentidos Vale Ahora si se traducirá Esa mierda Cojonudo Aprendiendo inglés A ver Que nos dan por aquí Windwall Por 3 O sea Muro del viento Por 3 Espero que ese objeto Sirva para abrir Las Las extrañas muros De colores Que hay Por el mundo Que hay algunos Que son verdes Por ejemplo Windwall Sabemos que El verde El verde Es el elemento Viento En este juego Igual sirve Para abrir Esas No creo Pero bueno Voltwall Por 3 Y había muros Amarillos También Igual estos objetos Que acabo de pillar A ver Sirven para abrir Esos Esos muros Pero no creo Debería leerlos Pero Me da pereza Pero lo voy a hacer Vale Vamos a Items Creo que Estarán No es Special items Records Mata Coño No me salí Los putos controles Todavía Vale Si vamos aquí Dual cell Active cell Dark veil Esto lo hemos cogido Nuevo Death a todos O sea Efecto muerte A todos Volt wall Ah Vale Vale Esto es como Void ice Void fire Y demás Pues esto Para anular electricidad Anular viento Vale Está bien Está bien Tiene mucho más sentido Que lo que yo estaba planteando Pero bueno A saber Cosa trae Esos muros Vamos a seguir pillando Objetillos Hasta que me encuentre El karma terminal Parece que No me han dejado Grabar Molode roll Creo que ponía ahí Lo miraré Lo mudo No me han dejado Grabar después del combate Contra el boss Contra el esbirro ese De la Jinala Así que Y no hay ningún Puto karma terminal Aquí dentro Como me pongan Otro boss Voy jodido Aquí va a haber Más objetillos Seguramente Ahí está Estamos en los barracones Está todo vacío Porque están Defendiendo la entrada Así que parece que La distracción De los de Maribel Está siendo Bastante efectiva O sea que Han protegido La información De la alianza Parece que no se ha filtrado Nada Parece que Tienen una buena Organización Los de Maribel Eso me hace desconfiar Más de que Porque recordad Que todo el mundo Está en caos Todo el mundo Incluso entre Miembros de la misma Facción Se están comiendo Entre ellos Los de Maribel Nos los habían descrito Como una facción Que son pocos Pero que son muy fuertes Parece también Que están unidos No tienen filtración De información Y demás Quizás estoy pensando De más Pero bueno Me gusta pensar De esa forma Terminal karma Pequeño Pero antes Voy a mirar Bueno Voy a guardar primero Y voy a ver Si detrás de la puerta Me dicen que se puede sentir Una presencia O algo Que eso Normalmente es indicativo De voz Vamos a guardar No puedo curar Pero creo que está Más o menos A tope Si nos han curado Detrás del boss De antes Debería estar a tope De hecho Porque no ha habido Ningún combate más Así que lo voy a mirar De hecho Y antes de dejar Este capítulo Estoy a tope Vamos a mirar Si hay boss Detrás de esto Alguien Está al otro lado De la puerta Entrar Vamos a echarle un ojo Igual lo dejamos Con este boss O igual Vale Son simplemente Miembros de los solids Que se han quedado ahí Los embryon No son Los de Maribel Aquí le importa Comida es comida Vamos a dar cuenta De ellos Aquí la gente Desde que nos transformaron Todos en demonios La mayoría de los enemigos Son como Hit Y Hit Es muy Hit O sea Ya no ven humanos Ya solo ven comida Ven una persona Y dicen Hum comida Hijos de puta Vale Vamos a dejarlo Con este combate Vamos a ver Como son de fuerte Los solids estos Vamos a hacer el Bastante defensa Se llaman los solids Estaba claro Que iban a tener Bastante defensa física Porque no les he quitado Una puta mierda Vamos a ir con Con Hit Que es el El que más físico tiene Yo creo Vamos a hacer poison dart A ver si cuela el veneno Coló el veneno Pero quita muy poco Con arguila de momento Vamos a analizar A ver si cuela Todavía no se ve muy bien Como funciona lo de analizar No se si primero Tienes que matar A los enemigos nuevos Y luego La siguiente vez que te los encuentres Ya los puedes analizar Y puedes ver Todas sus debilidades Y demás He probado otra vez Analizar dos veces En el mismo combate Para ver si la primera Analizaba y la segunda Ya me daba la información No funciona Así que yo creo Que va a ser eso Primero matarlos una vez Y luego analizar Después de haberlos matado Una vez Para que nos de la información Una vez ya muertos Ya conocemos al enemigo Y demás Así que Hellthrust Que creo que ya quita Menos que el ataque físico Así que voy a empezar A hacer ataque físico Hasta que me aprendan Otro Otro mantra diferente Arguila está muteada Así que a físico Tienen mucha defensa Estos enemigos Aquí es cuando debería Haber aprendido Un montón de magias De hecho las tengo quitadas Tanto en hit Como No de hecho De hecho Surf Todavía tiene buffo equipado Y a la magia Si que son débiles O sea que físico Mal Magia bien Y de hecho te mutean Para que no puedes utilizar magia Tiene bastante sentido Vamos a hacer Ravings La sal de la derecha Para ver si entra en pánico Parece que no Vamos a atacar al de la izquierda A ver si muere ya Parece que tienen bastante vida También Aparte de decir Lo necesito Voy death Vale Se tira anti-morte Mi curandera está muteada F Y este Yo creo que le queda bastante vida Todavía Si me hace un ataque en área Va a matar tanto a Hit Como a Ser Y a Arguila Al siguiente turno No puedo curar con Arguila Debería tratar de meterle Venom Voy a atacar normal No puedo hacer otra cosa Confiar en que se muera Antes de que me mate a todos Me ha quitado 27 De una hostia Si supiera Cuanta vida tiene Me la voy a jugar Es que Arguila está muteada Sé que le puedo curar El mutis con un objeto Pero me da puta pereza Así que Total La he guardado hace nada Debería morirse Critical De hit Haberle metido la pasiva De doblar el critical Me ha servido ahora Porque como Arguila lo mate No lo mata F Pero le vuelve a tocar Y tengo buffo Se me había olvidado Para adentro ¿no? Hijo de puta Todavía le queda Vile Blade Van a morir Tutus Casi Eso se supone De afectar a todos Debería haber muerto Arguila también Si lo mato Vale Mute Blow Y encima falla Me está dando oportunidades Oh no me jodas Que consta que O sea No he completado No he hecho el combate bien Porque no he querido Podría haber curado Arguila el mutis Haber curado a todo el mundo Y ya está Pero como íbamos a acabar El capítulo por aquí Había grabado justo antes Simplemente una toma de contacto Con los nuevos enemigos Y demás De la ilusión a la verdad De la oscuridad a la luz No me acuerdo ¿Qué pasa aquí? ¿De Doom to Eternity? ¿Doom? ¿Cómo traducimos Doom? O sea Sé lo que significa Por contexto Doom Pero Nunca he sabido traducirlo así En plan De la condenación A la eternidad Ok 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 Vale Obviamente Ese combate es Fácil Solo quería ver Una toma de contacto Y demás Sé que hacen mutis Sé que son muy fuertes Al físico Sé que son débiles A la magia ¿Qué más? Sé que tienen ataques Que hacen daño en área Y que quitan más de 20 Con los ataques físicos Así que para el siguiente stream De Si me voy a meter Sin digital De pulsada Sabemos que los sólidos Son bastante Bastante sólidos además Bastante fuertes Vamos a dejar este capítulo Por aquí Para la gente de Twitch Para la gente de Youtube Para la gente de Twitch Voy a seguir con otro stream Creo que Toca ya estar Creo que va a tocar Alguna que otra cosilla Para la gente de Youtube Nos despedimos hasta el próximo día Así que nada gente Nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós Y los de Twitch Nos vemos aquí ahora Con otros stream Hasta luego Adiós ¡Suscríbete!